El lunes El viernes conseguimos el lechón El sábado buscamos los patrinos Y el domingo verás lo que pasó No hicimos más que llegar de la iglesia Y de pronto la fiesta se formó Dijeronse discursos hasta políticos Y luego hasta el gato se prendió Y a eso de las nueve de la noche De pronto yo me fui con mi querer Y todavía a las tres de la mañana Le decía llena de felicidad ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno! ¡Qué sabroso está este guiso! ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno! Tan bueno yo no quería caballero ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay qué 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 buenos está este pollo caballero! ¡Ay que bueno! ¡Ay qué bueno! ¡Unos trabajan de más y otros de menos! ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno está este pollo! ¡Yo me muero!